Vete Y llévate tu hiel Que se ahoga mi pecho con tu traición Porque quiero vivir esta vida feliz Sin tener que sufrir, sufrir de amor por ti Porque quiero vivir esta vida feliz Sin tener que sufrir, sufrir de amor por ti Lejos de mi, lejos, lejos se fue tu amor No hay camino de vuelta, no pidas perdón Lejos de mi, lejos, lejos se fue tu amor Que contigo en la tregua esta noche acabó Vete Vete, ya no te creo Vete No siento miedo Empezar desde cero sin la ilusión De querer recibir todo lo que te di Cuando solo sentí Amor, amor por ti Porque quiero vivir esta vida feliz Sin tener que sufrir, sufrir de amor por ti Lejos de mi Lejos de mi, lejos, lejos se fue tu amor No hay camino de vuelta No hay camino de vuelta, no pidas perdón Lejos de mi, lejos, lejos, lejos se fue tu amor Lejos de mi, lejos, lejos se fue tu amor No hay camino de vuelta No hay camino de vuelta, no pidas perdón Lejos de mi, lejos, lejos se fue tu amor Que contigo en la tregua esta noche acabó Que contigo en la tregua esta noche acabó Que contigo en la tregua esta noche acabó No hay camino de vuelta 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 No hay camino real El amor 추 Vanessa Y yo pienso ustedes ¿évWow de sufrir de Europa guests cantando Gracias por ver el video.